Música Reafirmando la obra, que el señor alcalde es el único alcalde en más de 40 años que se ha acordado de la isla Piedad. Música Nosotros estamos muy agradecidos, nos sentemos contentos con lo que el señor alcalde lo está haciendo, todo el mundo aquí está feliz y contento, por eso hacemos colaboraciones, al mismo tiempo les damos un almuerzo a los muchachos de agradecimiento y esperamos que el señor alcalde venga para darle el agradecimiento personal. ¿Están avanzando por toda esta parte de las riberas la obra? Por todas, como usted mismo está viendo, que por todas las que es la ribera del río está avanzando la obra, esta obra va a llegar hasta el Arenal, les pido a mis compañeros, dirigentes de allá, de la ribera del río, que tengamos un poquito de paciencia, que el alcalde cumple y la obra va porque va. ¿Ustedes hicieron una autogestión hacia el alcalde para que esta obra se dé acá en la ribera del río? Bueno, sí, hay una pequeña manifestación que le hicimos al alcalde porque hubo un malentendido y entonces la gente se sintió indignada, dijo que no iba a suceder la obra, pero gracias a Dios, al momento que hicimos las manifestaciones, hablaron con nosotros y es realidad la obra. ¿Contento con tu trabajo? Contentísimo, contento aquí, vengase a las 6 de la tarde, ver los niños corriendo bicicleta, otros con patines, es una emoción. De tanto de 40 años que ningún niño podía correr patines en la calle porque el lodo no lo dejaba. ¡Gracias!